Atento a los rojos, atento a los rojos, 0101, bajar a base, atento a los rojos. Bueno, llegamos hasta Murga, esto es Murga, y... Y Juan de la Piedra me apunta mi querido amigo, mi colega, el Javi Cambarieri. Ardió este cartel, dicen que fue producto de un cigarrillo, por lo menos un trascendido que llegó hasta nuestra mesa de trabajo, esta gente que se acercó hasta aquí. Pero trabajó la gente de defensa civil rápidamente y lo pudieron controlar. Ahí llegaron los bomberos, también, absolutamente, es habitual. Y también está la gente de la policía, que cortó rápidamente el tránsito, cortaron todas estas arterias para que vean cómo está el cuadro de situación. Pero esto fue, insisto, rápidamente y controlado por la gente de defensa civil con un matafuegos mediante. De todas maneras, ya ahora la gente de bomberos voluntarios está llevando adelante las tareas de rigor, protocolares para este tipo de siniestros que, por suerte, no pasó a mayores. Esto es la zona del Procrear, aquí en Carmen de Patagones. Un gran número de curiosos se acercó hasta el lugar. A la gente del hospital, también. A la gente del hospital, también. A la gente del hospital, también. Y ya está todo resuelto.